Año del 54 Benito tenía amigos, amigos de buen dinero Traía pistola por fuera, por influencias de guerrero Benito tenía una riña, con el Benjamín no vieron Para poderlo matar, se buscó sus pistoleros Varios fueron los cobardes, que en el arroyo lo espiaron Para poderlo matar, por detrás le dispararon Santiago fue el malhechor, el primer tiro le dio Con tan buena puntería, Benito Ríos cayó Cuando Benito cayó, Benjamín se le acercaba Con su pistola en la mano, el tiro de gracia le daba El señor don Guadalupe, al rancho les fue avisar A Benito lo han matado, me lo acabo de encontrar Así Benito murió, en esa triste aventura Ahorita se encuentra en Gómez, en su triste sepultura Ahorita se encuentra en Gómez, en su triste sepultura Ahorita se encuentra en Gómez, en su triste sepultura